2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. El Villarreal, cuando me va a pasear, sí. ¿Cuánto vas a dejar en Madriga? Bueno, si yo les dije que... Claro que entra, a ver si se la aguanta. Sí, como con el interior. Vamos, separado, vamos. Vamos, dale ya, dale. Entra de separados, vamos. Bien, 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 ponte a la cara, bien, coño, bien, acaba gol, eso es. ¡Fuerte! ¡Perfecto! ¡Sí, sí! ¡Bien, abrano! ¡Bien! Sí, como bien dices, intentar olvidar de alguna manera el partido de Sevilla, que se nos escapó faltando pocos minutos, y bueno, ahora intentar hacer bueno ese punto, ganando en casa, y es importante también empezar sumando con una buena victoria, con una buena imagen delante de nuestra gente, o sea que vamos a intentarlo. Sí, sí, yo voy siguiendo bastante al español, y bueno, sobre todo este año han perdido gente muy importante, tanto arriba como atrás también, tanto con Casilla, con Héctor Moreno también, bueno, los equipos nos vamos reinventando, y me imagino que habrán intentado hacer la plantilla más competitiva posible, y no va a ser un partido fácil, desde luego, y teniendo en cuenta también el partido del año pasado, que bueno, fue una derrota bastante abultada para nosotros.